Alrededor de 500 beneficiarios de Piedras Negras, inscrito al desaparecido programa Prospera, recibieron por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo económico que incumplió en pagar el pasado saxenio priista de Enrique Peña Nieto. Mirtala Barrera Tamés, directora municipal de Bienestar, indicó que el gobierno federal anterior adeudaba el pago de apoyos que incluso los beneficiarios ya daban por perdidos. Se tuvo a bien ser los anfitriones en el DIF municipal a cargo de la señora Pinita Chapa de Bres, donde se recibió a la subdelegación de los Programas Sociales de Bienestar Social Federal y ahí se estuvieron entregando los apoyos del programa Prospera, así como algunos adeudos que se tenían desde hace aproximadamente dos años por parte del gobierno federal a diversas personas, a diversos beneficiarios. Había aproximadamente 500 personas, se estarían entregando estos diversos apoyos y según lo que manifiestan los representantes del gobierno federal, en los próximos días las personas que no aparezcan en estas listas se estarán visitando nuevamente a sus domicilios por parte de los servidores de la nación. En total, ¿qué monto se entregó? Es un monto que varía, incluso algunos de ellos tenían adeudos anteriores que ya se daban por perdidos de varios meses, incluso años. Entonces, lo que hizo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es rescatar todos estos montos, obviamente con el apoyo en el caso de Coahuila del delegado Reyes Flores Hurtado y por supuesto con el respaldo del municipio de Piedras Negras a cargo de Claudio Mario Bresgarza para que todas estas personas pudieran recibir. Estamos hablando de que hay montos desde 900 pesos y según lo que nos comentaban, algunos de ellos hasta aproximadamente 10 mil pesos, algunas familias que tenían estos montos atrasados. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.